¡Suscríbete al canal! 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 miren ahora vean esto vean esto se supone que dan la entrada pero no trajeron junto a la fajita sobre las dos son entradas así que eso te pedimos esto va a comer miren estas alitas estas listas buffalo wing y yo le digo como yo le digo amor alita wings miren estos son quesadillas estos son los los chicken crisper o algo así los chicken crisper y eso son las quesadillas claro pero son diferentes si tú pides una orden aparte viene que sí con pico de gallo otras verduguitas y esto pero son diferentes que tal esta vez está pero que también aquí está está el guacamole la salsita no sé qué será eso eso se come rico con el pollo y con la alita esto es el chicken crisper no sé y pedimos unos nesty unos ice tea de durazno o sea para la dieta miren las fajitas que rico miren 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 todo eso para poder comer a la fajitas que tal amor que tal está riquísimo todo lo bueno sí no lo bakın unos cuantos en la pasta está buena pedí picante complicante que me gusta demasiado que me hagan a comer hace tiempo bueno ya comía hace tiempo pero tenga nada de volver a comerlo aquí miren este tabasco un rico para comer con la fajitas y es sabroso qué rico esto a ver para probar a ver qué tal un pico las tortitas con carne pollo cebolla y todo lo que está aquí y está necesito súper rico y la bote pica todavía no por ahora yo te va a picar así como un taquito una carne el pollo las verduritas y chan chan y la visitó sabroso pero también está preparándose y hasta la parte que queda ya que quedan todas las tortillas qué rico tabasco si alguien me quiere ganar uno de estos favor me llama y me escribió que me regalé uno por favor yo quiero uno de esto así grandísimo no sabe a venden un pequeño no son carísimos no importa así me regalé uno chiquito no importa yo los acepto qué tal mi amor este es rico más de la boca pica mucho, toma te dejé un poquito de este de icy peach ¿cómo se dice? peach icy peach icy eso y bueno está demasiado bueno lo dejó toda la boca picanto picado 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 picada no no cometo está demasiado bueno es demasiado bueno picante como tengo los labios rojos como están rotos y mal el picante está roto por el picante entonces ay qué chévere está demasiado rico demasiado bueno les vengan a comer para chile si no conocen chile es un lugar súper chévere súper rico vale la pena bastante vamos a comer bebeee ¿dónde está la comida? está rico de bebe oseña bueno tiene los ojos hermosos estos son los ojos de oliver verdes o grises son blancos mirá como es lo blanco fuimos aquí por saber comprando un pollito que nos faltaba la comida miren este es el ají que yo quiero el picante tabasco 24.30 el grande y este 30 casi 30 soles holis 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 ¿cómo están? este hoy estoy muy muy feliz muy contenta porque una amiga mi mejor amiga de Venezuela este ella fue una de las primeras que se fue del país se fue a Argentina y después tantos años la voy a ver está aquí en Cusco bueno en Machu Picchu paseando dándose la vida súper chévere con su hermano entonces vamos a vernos hoy un ratito no importa después de tanto tiempo y estoy muy muy feliz muy emocionada por verla por abrazarla la verdad que nosotros nos hemos pasado por momentos bien bonitos nosotras dos juntas ahí en Venezuela estudiábamos juntas salíamos juntas igual junto a nuestra amiga Sara siempre salíamos las tres y estoy muy feliz porque después de tantos años muchos muchos años voy a volver a verla feliz ya creo que sea de noche para que ella llegue de su viaje tan súper genial que se fue a ver Machu Picchu a pasear era su sueño ir para allá hace tiempo habíamos hablado que íbamos a ir juntas pero nunca se dio pues nunca se dio y yo me siento muy feliz por ella porque se dio la oportunidad de que ella vaya de que ella vaya y que conozca y que tenga esa experiencia bien bonita y me siento muy feliz por ella y por todas las personas que logran sus sueños y bueno vamos a ver si más tarde la puedo grabar para que ustedes la conozcan ustedes la conozcan en la salud en un ratito no sé y no sé qué vamos a hacer en la noche no sé qué vamos a hacer qué haremos porque es un ratito que va a estar el otro día se va para Lima para regresarse para Argentina y bueno ya pero por lo menos aunque sea un ratito nos vamos a ver y es demasiado especial vamos a ver qué hacemos y les cuento y les grabo si es que puedo y ya estoy feliz nos vemos holis 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 es de noche estamos yendo a ver a mi amiga que no veo desde hace tiempo nos vamos a encontrar en un lugar y bueno vamos a ver qué tal te puedo emocionar estamos aquí esperando mi amiga estoy demasiado nerviosa aunque tengo como años no la veo años aquí está mi amiga por qué la pueden ver salió todo oscuro no te veían bueno por ahí sí sale quién sabe qué tal cómo se fue tu viaje bien 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 qué tal Machu Picchu express hermoso hermoso y nada para una próxima oportunidad hacerlo como más calma porque vale la pena sí y te matan muchas fotos me imagino algunas sí porque estábamos apurados entonces hacíamos todo pero qué horrible no 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 qué va la típica está porque la típica tú entras y ya de una te tomas la foto típica del Machu Picchu claro que se ve todo atrás y después te vas a explorar por ahí y así y ya la como argentina ya bueno sí ¿cuánto años ya llevas allá en argentina? cinco cinco años cinco años o sea el mismo tiempo que nosotros igual que nosotros casi 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 wow bueno tres que venir para la próxima para ir todos irnos todos con más tiempo sí y pasear con más tiempo Orión no conoce hay que ir hay que tener resistencia y fuerza a voluntad no no yo he subido y ya chévere pasable pero vamos a ver todo me avisa con tiempo ¿viste? ok dando comida china y hinka-kola comida chifa chifa chaufa y ya cerraron ya no cerraron este lugar que vamos a cenar que vamos a cenar con Elif ay te extrañé mucho hola tú me doyaste a mí ¿verdad? y sí mentirosa te extrañé yo estaba ahí en la en la vorágine de la ciudad entonces no se pierde esos lugares mira estamos aquí en su casa sobre todo eso en su casa hermosa cualquiera vamos a comer sabroso y si estamos en la casa otra vez con Liz hola ahora estamos aquí en nuestra casa vinimos a buscar un papel que se me olvidó y bueno y está ahí ya se va a ir para Argentina pero voy a ver más después ¿cuánto tiempo más? nos vamos a ver no sé ni idea porque es como son esos viajes express que nunca saben que van a salir pero así son más especiales son mejores esos viajes pero no nos vamos a ver a lo mejor nosotros nos vamos para Argentina que sí también pueden ir están invitados más fino será súper genial ir para allá hay que irnos vamos a Argentina pronto vamos a molestar a Liz a molestarla podemos ir demasiado rico pero la comida es demasiada comida demasiada comida ¿verdad? sí ¿qué piensas aquí de la comida chaufa china de aquí de Perú sabe rico pero las cantidades son muchas y es como que ¿como para 4 personas? sí como para 6 personas no, bueno 6 personas normales y como que no, no ella lo comió ni siquiera en un cuarto de la comida no llegó a ese nivel solo comió la sopita el guantán el guantán y ya listo y es lo que se puede pero si te gustó Perú sí, sí, sí muy lindo Perú pero volver pronto a ver qué sale hasta que conozca más cosas aquí en Cusco te quedaste fascinada sí, sí, sí se puede sí creo que fue rápido el viaje fue tan express que no llegamos a hacer como que todo lo que queríamos claro pero ya habrá otra oportunidad sí amiguitas nos está conociendo a la amiguita se queda ahí quieta se queda ahí oye oye ¿qué le pasó con Amito? ya se va Liz bueno, nos vemos adiós hasta la próxima adiós gente vamos a ir al taxi otra vez vamos a devolvernos a agarrar papel esta niña pierde Dios Dios oh my God bueno la va a extrañar mucho se lleva algo de recuerdo ay sí gracias maribel esta fue mi amiga Liz todo eso de noche son las 1 en la mañana y se fue a su casa y tiene que estar como tiene que estar como las 3, 4 de la mañana en el aeropuerto también chiquito ¿qué tal el día? tengo frío yo no tengo frío y viene el invierno ya viene el invierno está fuerte el frío aunque yo también no tengo frío tengo como calorcito ya está para la casa vamos a ver qué más hacemos vamos a dormir ya mucha comida ¿no amor? además de algo menos no comí todo y bueno nos vemos después estoy muy feliz que vi a mi amiga después de tantos años después de muchos años la voy a ver a ella es hermana y estoy muy feliz pasamos una noche súper chévere súper increíble con la negra te voy a enseñar mucho Liz hay que que nos veamos cuando será y pasa por todo te quiero mucho 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 y bueno no sé qué vamos a hacer ya estamos en la casa ya se fue y ya fue agradable ver a una amiga después de tiempo nos vemos chau 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 ¡Gracias!